Cultura, turismo y música. El resultado de esta fórmula funciona. La Diputación presenta la cuarta edición de los conciertos en espacios y lugares emblemáticos. La cultura, con la música, con el turismo y también con nuestra autoestima. Con nuestra autoestima como pueblos, como ciudades, como tierra, en definitiva como territorio y como población. Al fin y al cabo lo que hacemos es, a través de la cultura y de la música, poner en valor las potencialidades que tiene nuestra provincia. Trece conciertos gratuitos en otros tantos municipios de la provincia. La fiesta comenzará el 30 de mayo. Ana Belén regalará su música a los ciudarraleños que acudan a la plaza de la Constitución de la capital. La cultura debe estar en las calles, la cultura debe ser accesible, la cultura debe ser para todos los públicos y así lo entiende la Diputación. Qué decirte, presidente, y hablo en nombre de todos, que gracias por apostar por sitios pequeños, por sitios medianos y por sitios grandes, porque lo que haces es apostar por nuestra provincia, que en global es una provincia muy grande. A Ana Belén le seguirán de vicio Paco Candela, Ismael Serrano, Camela, Nuria Fergó, Mago de Oz, Mojinos Escocios, Medina, Zahara, Danza, Invisible, Celtas Cortos, La Fuga y Rosario, artistas y grupos con teloneros locales. Que Ciudad Real sea una provincia atractiva desde el punto de vista turístico no es casualidad. Somos la comunidad autónoma y ciudad real dentro de ella la provincia más dinámica de las más de España en cuanto a lo que se refiere a la atracción de visitantes y de pernoctaciones. No somos la que más, pero sí en términos porcentuales la que más ha crecido en estos cuatro años. Y desde luego en Castilla-La Mancha en estos momentos somos la provincia con más tirón y con más empuje, cada vez más cerca de Toledo. El presupuesto para la cuarta edición de este programa ronda los 300.000 euros.